Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos Somos Argentinos. ¡Bravo! Dani, muy especial. Muy especial para todos los amantes de River, pero también del fútbol argentino. Estamos con Javier Pinola. ¡Otro aplauso para él! ¡Bravo! Le tiene un montón de compromisos. Falta un día para que arranque la pretemporada y decidiste venir acá Somos Argentinos. Muchas gracias, Javi. No, por favor, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Javi, que tiene 36, pero parece de 20. Sí, y además con una trayectoria, porque está este joven en Chaca de mucho tiempo, pero mejor ni recordar la cantidad de años. Antes de arrancar con la entrevista, tenemos al señor Juan Ballestero, nuestro enviado de Brasil, a quien vamos a participar, por supuesto, Juancito, de esta entrevista tan rica que vamos a tener seguramente. Hola, Dani. Hola, Miguel. El saludo grande para Javi Pinola, por supuesto. Qué placer tenerlo ahí. Bien rapidito, tips para después charlarlos también con Javier Pinola. El entrenamiento de la selección, que está volviendo ya prácticamente de donde entrenó en el predio del Atlético Mineiro, puede presentar cuatro cambios. Y hay que prestarle atención, esto después se lo voy a preguntar a Javier, si es posible. La información marca que uno de los históricos no toleraría la posibilidad de salir del equipo si es que Escalón y mañana decide hacer algún cambio. Todavía no podemos confirmar cuál de los dos, pero desde dentro de estos teleinformación empieza a llegar y con situaciones complejas como pasaba en Rusia. Lo desarrollamos en un ratito. Esa imagen, la que estaba junto a Juan, es la imagen prácticamente del día del cuerpo técnico de la selección argentina hablando y de Messi muy participativo en la charla después del entrenamiento de hoy. Creo que es algo normal, común en cualquier plantel, más allá de lo que en las redes sociales, sobre todo en este momento, se está hablando. Hay que tratar de apoyar a la selección argentina. Tan solo se jugó un partido, nada más un partido y estallan las críticas. Vamos a tratar de apoyar desde acá, desde nuestro lado, desde Somos Argentina. Y ahora sí, Javi, te quiero meter en esta entrevista. Y me encanta tenerte acá porque en algún momento pensé que nunca ibas a volver de Alemania. ¿Vos en algún momento pensabas que ibas a volver y que ibas a tener presente? Que te iban a dejar volver. Que te iban a dejar volver. No, realmente que no. Yo ya había planificado mi vida allá. En el momento que, cuando se dio mi vuelta, estábamos negociando porque seguíamos otro año en la B y teníamos que negociar de nuevo el contrato porque tenía un año más, pero para primera. Entonces, bueno, hubo que me ofrecían una reducción aún más del contrato en relación al año anterior que habíamos justo descendido. y le dije que me dieran unos días. Me fui de vacaciones con la familia y cuando volví, yo les había hecho una contrapropuesta. Me dijeron que no, que no entendía la situación del club. Y yo les dije, hace 10 años que estoy, ¿cómo no voy a entender? Me dijo, bueno, dame dos o tres días más, lo pienso. Y, bueno, acepté la reducción que ellos querían. Y cuando les dije eso, me dijeron, bueno, en dos días nos comunicamos porque venía el fin de semana y arreglamos todo y llegó el lunes y me dijeron que no, que habían contratado a otro. Y, bueno, ahí tuve una charla mano a mano con el director deportivo, una charla bastante larga en la que le dije todas las cosas a la cara y se quedó sin palabras porque realmente creo que no me merecía esa forma de que no me quisieran o que no me renovaran. Pero, bueno, se dio que, bueno, el chacho venía ya hace tiempo insistiéndome. Yo planificaba, como decía, mi vida allá. Y, bueno, pegué la vuelta. ¿Se extrañé algo de la cultura o de la idiosincrasia? Estabas muy cómodo, estabas muy tranquilo allá. Todo, todo. Y volvés acá y la vorágine. A ver, es lindo, es lindo. A veces, ¿cómo vivís acá? La vida social es diferente, obviamente. Pero es muy estresante esto. Argentina es muy estresante. Realmente yo pensé que por ahí allá no me quedaba tiempo. Claro, al estar mi señora y yo con los chicos constantemente, todo el tiempo, solo, sin ayuda, pensabas que no tenías tiempo. Y la realidad es que venís acá y te das cuenta que no tenés tiempo para nada. Javier, te fuiste joven, después ya de afianzarte primero en el fútbol argentino, ¿cómo volviste? Digo, como jugador, ¿cómo volviste como persona? Digo, ¿qué cosas de aquel Javier Pinola joven que se fue a Alemania regresaron? ¿Y qué cosas te cambiaron esa decena de años en la Bundesliga? No, muchas cosas. En lo deportivo, a ser un profesional como tengo que serlo, aprendí mucho y bueno, obviamente la experiencia te va enseñando muchas cosas. Y como persona creo que, como fui siempre, pero bueno, obviamente más maduro, una persona que siempre se manejó con respeto, que aún tiene esos códigos de respeto, que dice, trata de decir las cosas, o las verdades, o ser sincero, o intentando no lastimar a alguien, que esa es básicamente, siempre fui así. Trato de no lastimar a nadie, y si por ahí algo que no me gusta me lo tengo que callar porque sé que al otro le va a caer mal, me lo callo. Porque bueno, es mi forma de ser, tal vez está mal, como muchos me dicen, pero bueno, trato de no entrar en conflictos, en líos, en peleas, porque soy así, y bueno, eso se sigue manteniendo. ¿Tuviste que agachar la cabeza para no entrar en confrontaciones, por ejemplo? O en momentos donde vos sabías que vos tenías la razón, y te la dejó pasar. Y sí, sí, yo creo que el tiempo pone las cosas en su lugar. Y me ha criticado fuertemente mi señora cuando por ahí tenía razón, que uno tiene que a veces dar explicaciones porque a ella le dolían las críticas hacia mí, pero bueno, traté de bancarla y de decir, bueno, le dije lo mismo que les estoy diciendo. El tiempo pone las cosas en su lugar y todo a la larga se sabe. Así que, bueno, creo que por más que a ella no le gustó, ahora está un poco más tranquila porque sabe que puso las cosas en su lugar. Y además está respaldado en el mundo rivero, ¿no, Miguel? Sí, por supuesto, ni hablar. Y eso se logra en base al respeto. ¿Puedo sumarlo a Juan? Claro que sí. Sabemos que tenés varias preguntas para decirle a Javier, Juan. Javier, un gusto saludarte desde aquí, desde Belo Horizonte, en Brasil. Posiblemente estarías acá adentro, no hasta hace mucho tiempo formabas parte del plantel de la selección argentina. Y tengo que preguntarte, por parte de la actualidad de lo que pasa aquí, el jugador, cuando está con una derrota fuerte, dolorosa, como fue el 0-2 contra Colombia, y empiezan todos estos rumores de posibles cambios que capaz el entrenador haya probado y que de hecho los probó ahora en un ratito, les voy a contar, de cara al partido de mañana. Empieza a sentirse inseguro. ¿Qué sensación tiene el jugador una vez que se pierde un partido, lo cual forma parte de la lógica, y más si el rival era Colombia, y el entrenador piensa ya en meter mano rápido? ¿Cómo lo vive el jugador todo esto? Bueno, es difícil, obviamente, que por ahí te sentís en algún momento inseguro, hay momentos que te sentís bien, con ganas de revancha, con ganas de jugar ya, hay momentos en los que sentís un poquito de inseguridad, depende cómo te agarre en cada momento del día, pero creo que la mayoría quiere volver a jugar y quiere tener esa revancha, más que nada porque fue el primer partido, y bueno, con todo lo que conlleva todo este recambio que se está haciendo, y además la presión que tenemos siempre como argentinos. Argentina es siempre candidata por nombres y por decir selección argentina ya es candidata. Y además con lo importante, que es que un entrenador te dé confianza, estamos hablando de casi cuatro cambios de un partido al otro, vos tuviste la posibilidad de que un entrenador tenga mucha confianza en vos, y fue el muñeco Gallardo. La verdad que sí, yo estoy recontraagradecido a él, como también al Chacho en su momento cuando me trajo, y Marcelo también por el hecho de que mis primeros seis meses no fueron buenos, y él siguió apoyándome, sabiendo que con responsabilidad y con el sacrificio que hacía, y con el profesionalismo las cosas iban a dar vuelta. Después, es una decisión del técnico a quién pone o no, y si uno puede pagar a esa confianza. Pero realmente me siento muy bien, y en gran parte es a él. Gallardo se ha dicho, y para muchos, entre los que me incluyo, debería ser el próximo técnico de la selección argentina, más allá de lo que suceda con Escaloni, y en el tiempo creo que lo va a terminar depositando en ese lugar, por capacidad, más allá de lo que ha ganado, que ha sido innumerable. ¿Qué cosas encontraste en él, de algún técnico europeo que tuviste, qué cosas encontraste en él del técnico sudamericano? Porque muchos destacan eso, tener ambos perfiles, digo, de un técnico europeo, porque él jugó gran parte de su carrera allí, y también de la viveza y el manejo de vestuario del técnico sudamericano. Mira, la realidad es que, obviamente, que de mis diez años en Alemania, no era un equipo grande, sí histórico, pero no era grande, entonces, obviamente que vivís muchos cambios de técnicos, y obviamente, por ahí ninguno llegó a tratar de pelear un campeonato, y a la dimensión de lo que es River. Pero si bien tuvimos un éxito, que fue la Copa Alemania en mi segundo año, creo que en eso se asimilaba, en una persona frontal, sincera, que si te tenía que decir algo, te tenía que castigarte, castigaba por ahí adelante del grupo, para que no quedara lugar a dudas, para que no hubiese misterios ni nada, pero te seguía poniendo, te seguía apoyando, entonces, creo que ahí es cuando... Un correctivo a tiempo. Seguro, y adelante de todos, que está bueno, porque, viste, vos te sentís mal, sabés que, sea lo que sea, hiciste algo mal, y quiere que lo corrijas, y que todos los demás también aprendan por ahí de ese error, para no cometerlo. Y bueno, ahí es donde se gana la confianza, y donde vos sabés que tenés que dar el todo por el todo, por vos mismo, por el grupo, y después también por el técnico. ¿En algún momento tuviste alguna charla con Escaloni, o directamente no hablaste? No, la única vez que tuve fue cuando fui convocado por San Paoli, que él estaba como ayudante, tuvimos alguna charla, pero, muy por encima, en algún momento que fuimos al gimnasio, que hice algún trabajo, y me dijo, o por ahí en un ejercicio, me dijo, qué bueno es eso de romper líneas, como me gusta a mí salir con la pelota, y bueno, dije, bueno, gracias, no quise decir nada por respeto, pero ahí es, a lo que digo, que no entro en conflicto, porque lo venía haciendo hacía tres años, cuatro años, y bueno, ahí, ahí por eso digo, le agradecí, pero me resultó medio raro, porque tendría que haber conocido, ¿no? De antes. Pero bueno, no pasa nada, queda ahí. El desconocimiento que quizás tenemos, en lo puntual, en lo profundo, del fútbol alemán, ¿te retrasó en tu llegada a la selección argentina? Digo, ¿habías jugado en algún momento? ¿Se te perdió de vista? Digo, ¿hay ligas en donde quizás quedás relegado, en cuanto a la consideración, solamente por el hecho de que no son tan miradas de cerca? Bueno, lo que te pasó recién, es un hecho. Sí, porque, porque creo que, desde que se jugó la final, de la Champions, entre el Borussia Dortmund y el Bayern, 2013, desde ahí, arrancó, hacer un boom, por decirlo así, la Bundesliga, empezar a transmitirla, cada vez más partidos, pero yo sabía, en la liga que estaba jugando, y lo había dicho millones de veces, pero bueno, obviamente que uno, uno tiene que aceptar, seguir rindiendo en su equipo, hubo momentos que estuve mejor, otros momentos que estuve peor, es lógico, pero nunca, nunca iba a haber una crítica, o un pase de factura, de mi parte, al contrario, yo siempre respeto todo, podés gustarle al técnico, podés no gustarle, y de hecho tuve la oportunidad con Basile, pero bueno, si se retrasó o no, no sé, ya es tiempo pasado, yo sé que, voy a seguir soñando, hasta el día que me retire. Por supuesto, es una gran enseñanza, para todos los más chicos, cuando ves a la selección argentina, ¿qué sensaciones te generan? Porque viste, cuando uno tiene un paso inmediato, y estuvo, y compartió plantel, y compartiste con los jugadores, te genera como esa sensación de, me gustaría estar ahí, ¿lo podés ver tranquilo, relajado, o te genera unas sensaciones encontradas, de alguna forma? No, de todo, de todo, la verdad que uno, uno sueña, en que, o le hubiese gustado estar, o participar, y después sufro por, por los chicos, conozco a, a bastantes, y, y sé lo que, lo que sienten, se mueren, por jugar en la selección, pero, hay veces que las cosas no se dan, se siente mucha presión, es como que siempre estamos obligados, a tener que ganar, y jugando bien, y ser, los mejores, y, y bueno, la verdad que el fútbol, es un, es un deporte de, de equipo, de conjunto, y, y todas las piezas, las piezas tienen que estar, bien ensambladas, calidad tenemos, tenemos al mejor del mundo, pero bueno, al mejor del mundo, no le podés dar la pelota, y, y esperar que haga todo, eh, no lo digo, criticando a los demás, sino que, vos le tenés que dar, las herramientas de grupo, claro, las herramientas, para que él, pueda, pueda hacerlo, el funcionamiento, exactamente, y, y al cambiar constantemente de técnico, tampoco es fácil, no es fácil, lograr un, un funcionamiento, y, nada, obviamente que a mí me encantaría, que Argentina juegue bien, y que gane, y que salga campeón, porque, porque todos, es, es eso lo que queremos, eh, pero bueno, nada, las cosas tienen que hacer, tiene que haber un poco más de paciencia, lógicamente que no la hay en Argentina, eh, y bueno, darle tiempo a, a alguien, para que pueda trabajar tranquilo, eh, podemos estar de acuerdo, si Escalón hizo bien, hizo mal, ya está, es el técnico de la selección, hay que apoyarlo, hay que tratar de darle lo mejor, para que él, saque lo mejor de cada uno, y de la selección, después, si resultó o no resultó, hablábamos también, todos de San Paolo, porque creíamos que era un, un gran técnico, y, por ahí no le fue bien, a Bielsa lo criticamos, e hizo unas eliminatorias espectaculares, pero, eh, nada, nosotros somos muy exitistas, y, y vemos, eh, vemos lo que queremos también. Juan, desde, allí en Belo Horizonte, estás llegando a la Argentina, tienes alguna pregunta más para, para Javier, porque bueno, hablaba y, y refería precisamente a, a esa poca paciencia, que al fin y al cabo tenemos todos. Sí, lo escuchaba atentamente a Javier, mientras les cuento a todos, que en cualquier momento está llegando el equipo nacional, ya terminó el entrenamiento en el campo del Atlético Mineiro, por lo cual vamos a recibir al equipo nacional en instantes. O sea, es que les quería contar, por supuesto, a modo informativo, que aquí corre una versión, y esto no tiene que ver solo con redes sociales, sino que sale de aquí dentro, de donde está, eh, no solo los jugadores, sino parte de los dirigentes, del cuerpo técnico, de administrativos, todo un plantel que, que representa la selección argentina, que, claro, está en duda la posibilidad de que juegue Agüero, entraría Lautaro, o que también salga Di María y jugaría Depol en su lugar. Y la información, estamos tratando de chequearla, por supuesto, por eso lo decíamos en condicional nosotros, es que alguno de los dos habría planteado su molestia ante la posibilidad de salir de esta, del equipo, ¿no? Lo cual, por supuesto, puede ser lógico, porque a nadie le gusta salir. Javier, al respecto, te pregunto, vos eres un entrenador con toda la espalda, como la tiene Marcelo Gallardo, que hace, eh, un jugador, un, un hombre incuestionable dentro del mundo River, pero, al ser escalón y el entrenador, que prácticamente está debutando, como entrenador, y en la selección mayor, ¿el jugador, eh, tiene en cuenta la inexperiencia del entrenador, lo mide a la hora de, de alguna forma, presionarlo? ¿Existe eso en el mundo del fútbol, o el respeto por el entrenador, sea quien sea, siempre es mayor? No, el respeto es mayor, después, medirlo o no, cómo es, eh, no sé si medirlo es la palabra, sino que se van conociendo, y, como el técnico conoce de los jugadores, los jugadores van conociendo del técnico, cómo se maneja, eh, que se haya planteado el tema de, no sé, de alguna molestia, o de algo que, que se enoja por no jugar, es lógico, todos queremos jugar, claro, si no, diríamos, pasa que, si se enojan, porque se enojan, y hacemos lío con el grupo, si, o que no respetan al técnico, si no se enojan, porque realmente no, no les importa, dicen que no la sienten en la camiseta, claro, tenemos que ponernos de acuerdo, realmente, pero bueno, es fácil hablar, es fácil, es gratis, y todos opinan, eh, que haya expresado, no sé, no vi las imágenes, venía escuchándolo, eh, si expresó el malestar, porque no va a jugar, o por lo que sea, está todo bien, o sea, es un, creo que hay confianza entre el técnico y el jugador, como para poder dialogar, y cada uno expresar sus opiniones, y, y que quiera jugar, está bárbaro, ahora, después, uno al fin y al cabo, va a terminar respetando lo que diga el técnico, porque es el técnico de la selección, te gusta o no te gusta, tenga más experiencia, o tenga menos experiencia, eso, eso ya, en ese sentido, no va, lo que sí, también, a veces, eh, exageramos tanto, fue el primer partido, pero bueno, el técnico es el que decide, y, y él es el que tiene que tomar las decisiones. Es muy interesante, ¿no? Escucharlo, hablar a Javi con su experiencia, viéndolo, no puedo dejar de preguntarte también, por los candidatos, realmente, de la Copa América, porque muchas veces charlamos con Miguel, y los chicos, es, a lo mejor nosotros ponemos demasiadas expectativas, pero un equipo que de a poco está en reconstrucción, debutaron muchos jugadores el primer partido, ¿nos ves como candidatos, o a lo mejor, hoy por encima están seleccionados como el brasileño? En funcionamiento, te diría que, que no, y lo dijo el, el capitán, o sea, eh, que es el que más adentro está, y que más conoce. Después, obviamente, por lo que decía antes, al decir Argentina, siempre, a ver, te impone un respeto, no sé si, es que sos candidata. Brasil viene de hace un tiempo, con unas buenas eliminatorias, con un buen funcionamiento, eh, no lo pude ver mucho el otro día, no, casi ni lo vi el partido. Bueno, Brasil por citar, ¿no? Pero Uruguay también ha jugado muy bien, Colombia mismo. Colombia aprovechó lo que tenía que, que hacer. Es muy difícil, en un torneo, en una copa, es muy difícil, se juegan, eh, en una fase de grupos, se juegan el todo por el todo, porque es a matar o morir, y después, bueno, uno, cuando pasa, eh, empieza a especular un poquito más, a ser un poco más estudioso, pero, eh, la verdad que, creo que hay otras selecciones más candidatas. Javier, te voy a llevar a, a tu métier, a tu rol, a los marcadores centrales. ¿Qué te parece la, la dupla Pesela-Otamendi? Eh, y qué opinión tenés de aquellos que parten desde atrás, pero que están en el plantel, como Ramiro Funes Mori, y el más joven de todos, Juan Foyt. Ah, son grandísimos centrales todos, eh, por algo están rindiendo muy bien en sus equipos, por ahí, Foyt no está jugando tanto, por, por un proceso de adaptación, me imagino, pero los partidos que he visto, que, que ha jugado, lo ha hecho muy bien, Otamendi sabemos lo que es, a mí, el mellizo es un jugador que me encanta, me gusta muchísimo. ¿Te gustan los centrales, segundos centrales zurdos? Digo, como varios entrenadores. Y, a mí, sí, sí, realmente, en ese sentido, me, me gusta, me gusta mucho más, eh, no por, por decir, por mí, o por el mellizo, es que, en sí, siempre me gustó, desde chiquito, generalmente, el central izquierdo, era zurdo, era así, eh, después se fue, modificando, que a veces decís, ¿por qué el zurdo no puede jugar en la derecha? Entonces, tampoco, pero, pero bueno, eh, el mellizo es un jugador que, que a mí me encanta, y, bueno, ahí está el técnico de la selección, para decidir a ver quién está mejor, pero, eh, creo que tenemos, cuatro grandes centrales. ¿Qué te generan, estas críticas despiadadas, Armani? Lo conocés más que nadie, muchos hablan esto de, que no es lo mismo, obviamente, jugar al River, que jugar en la selección argentina, que a lo mejor el River tiene a los defensores más pegados, y fortalece eso su juego. ¿Qué te genera cuando lo ves, o cuando escuchás las críticas, y no, ¿por qué esto? ¿Por qué debería haber hecho esto? en vez de tal cosa. Y, pasa que se lo critica, por ahí, por ser el arquero de la selección, y, en River están los que lo critican, los de River, por ahí, por decir, en la crítica, no digo la, la crítica mala, sino en la crítica general, ¿no? La constructiva. Eh, y bueno, y en la selección está el que quiere que ataje el de Boca, que está el que quiere que ataje el otro, cada uno tira para su lado, eh, pero creo que, en cierto modo, la forma de juego de Argentina y de River es, lo que se pretende es que la defensa esté adelantada, entonces, por ahí, ahí difiero que nosotros no es que estamos tan pegados, de hecho, nosotros defendemos bastante alto, ¿no? Pero le ha tocado que, no sé, River saca pelotas impresionantes, y por ahí, en la selección, no ha sacado ninguna, así, rutilante, eh, entonces, se lo critica por eso, eh, pero bueno, es, como digo, va ya en funcionamiento también, en conocimiento, con nosotros está todos los días, y por ahí en la selección, son pocos los momentos que está. son seis partidos, seis partidos. Pequeñas pruebas. Pero para mí, es un grandísimo arquero, y bueno, nada, ahí uno tiene que aprender a convivir con esas actividades. Y también está el efecto contagio, ¿no? Por supuesto, y forma parte. Messi es el mejor del Barcelona, y acá llega, y lamentablemente las cosas no salen. Arbani es uno de los mejores de River, y acá cuando llega, entonces me parece que es un trabajo que va a llevar un tiempo grande, y nosotros tenemos que tener más paciencia. Digo, nosotros, los hechos, los periodistas. no ha tenido malos partidos en la selección. No sé qué partido vos decís, no, la verdad que fue, pasa que vamos, Francia, cuántos goles hizo, entonces ya vamos a eso, a un gran número, entonces, no, pero que no sacó, y, te definió Mbappé, te definió, o sea, no es fácil, pero bueno, para mí sigue siendo el mejor alquero que tenemos. Juan, desde Belo Horizonte, ¿alguna pregunta más? Más que una pregunta, le quería agregar a lo que charlaban con Javier, comparto todo lo que decía, y Arbani aquí comentaba hace poquito, en Brasil ya, que claro, a veces, aquí se enfrenta también, y le pasó en el Mundial, con los mejores jugadores del mundo, esto sin desprestigiar, por supuesto, a los que actúan en el fútbol argentino, él los valoraba mucho, pero dice, en el entrenamiento, cuando entreno con el Kun, cuando entreno con Lautaro, cuando entreno con Messi, me la ponen al lado del palo, con una violencia, a la cual a veces yo no estoy acostumbrado, eso planteaba Arbani, manifestando esto también, de que exige, sube el nivel, bueno, y un poquito pasó con el golazo, el primero de Roger el otro día, en ese disparo tremendo, casi inatajable para él, y para cualquier arquero. Sí, es verdad, es verdad, uno, cuando va a Europa, se tiene que ir acostumbrando, si bien nosotros jugamos siempre con, con el césped bastante rápido, mojado y todo, pero, allá es diferente, y, y la calidad, obviamente, de los jugadores, es, es diferente, el golazo de Roger Martínez, ¿qué le podemos decir? Nada. No se le puede decir nada. Como el de Pavar, el Mundial. Como el de Pavar, exactamente. No tuvo injerencia, no tuvo injerencia los goles. Por eso vamos directamente a, a la crítica, eh, y obvio, si te patea Messi también, que hace millón de goles, no es fácil, ¿no? pero, no sé, al menos desde mi lugar, tiene total confianza, y, nada, que esas críticas, yo, a veces una persona grande, sabe convivir con las críticas, pero, es feo cuando ya, es todo el tiempo crítica, y, crítica destructiva, porque, a las constructivas, todos estamos abiertos, ¿no? No, no hay problema, pero cuando ya son destructivas, con mala intención, hincha. La última pregunta, me parece, te voy a sacar del foco, ¿no? Si fueses paraguayo, ¿no? Iberizo te pone como segundo marcador central mañana, eh, ¿a quién te gustaría más marcar, o en todo caso, a quién no te gustaría más marcar? ¿A Agüero, al Autoro Martínez, o a tu compañero Matías Suárez? Oh. Te pongo en el otro lado, ¿no? es una, es una, a ninguna, y es muy complicado, porque, a ver, el Agüero, sabés que no te perdona, en ningún momento, eh, tiene una y, y, y convierte. Lautaro es un jugador joven, pesadísimo, para, viste, bate, choca, y, y está siempre, ahí, jugando por ahí, al límite también del offside, de, de, de aprovechar esas oportunidades, que, bueno, un jugador con mucho talento, y Matías, es, un jugador que me encanta, es muy habilidoso, tiene algunos frenos y arranques, que son, son impresionantes, y, bueno, es feo, cuando le enfrentan los desentrenamientos, es feo, pero bueno, uno, en ese sentido, o a ese nivel, se concentra, en lo que tiene que hacer, en, en darle seguridad, a, a su defensa, a su equipo, y bueno, después, el que te toque, eh, se lo enfrenta. Javi, queremos agradecerte mucho, por este tiempo, Javier Pinola, pasó su última mañana libre, antes de arrancar la pretemporada, con nosotros, aquí en Somos Argentina, gracias. No, por favor, y, como dije, gracias por la invitación.